Esto parece Call of Duty o Call of Duty Black Ops Fuck a todos los cops y fuck a todos los rappers que hoy día viven Nivel Dio Nivel Dio pero te aplastaré, te muerto como un gran danés Tus cabezas del cuerpo las separaré Tú crees que eres Black Ops, capop, yo te ganaré Porque tú solo eres Black Ops, yo Modern Warfare 3 Yo, escucha como va, tengo todos los versos Yo la gándola ando en tono black Ey yo, esa es tu experiencia, me hablaste de las causas Yo soy las consecuencias Mejor tenés paciencia Porque tú sabes que Jaycito rompe con supervivencia Esto es sentido de pertenencia Hoy ya contra mí vas a perder la competencia